Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso Access 2010 avanzado en el que nos encontrábamos viendo en los últimos vídeos el tema de las macros. Habíamos visto ya los diferentes tipos de macros que podemos crear en Access, en una base de datos Access, macros incrustadas, macros independientes. Habíamos visto también cómo responden las macros bajo los eventos y habíamos visto también cómo crear una macro condicional que prácticamente es casi como programar en VBA. Con esto podemos conseguir que una acción de macros se ejecute bajo una condición o bajo varias condiciones. Bueno, pues vamos a continuar avanzando un poquito. Vamos a hablar ahora de las macros que se denominan AutoExec. ¿Qué es una macro AutoExec? Una macro AutoExec es una macro que se ejecuta al abrir la base de datos. Con lo cual estas macros se suelen utilizar para abrir formularios, para ejecutar código VDA, para abrir informes, para abrir tablas, etc. Vamos a crear un ejemplo en este vídeo completo. Si me cabe en un vídeo, espero que sí, si no, pues me tendré que extender un vídeo más. Voy a intentar que no sea así. Vamos a crear un ejemplo completo en el cual vamos a utilizar una macro AutoExec para abrir una especie de formulario de inicio donde el usuario se va a loguear. Y dependiendo del usuario que se haya logueado en este formulario de inicio, pues vamos a hacer también con macros que cada usuario trabaje con un formulario diferente. Por ejemplo, imaginemos que en esta base de datos que tenemos ahora mismo en pantalla, pues trabajan habitualmente tres usuarios. María, Pepe y Antonio, por ejemplo. Bueno, pues si la que se loguea en el formulario es María, que se le abra el formulario de clientes para que ella trabaje en el formulario de clientes, que es el formulario en el cual trabaja habitualmente, por ejemplo. Si el que se loguea es Antonio, pues que abra el formulario de pedidos. Y si se loguea una tercera persona, pues que se abra el formulario de productos. Y luego, una vez que hemos hecho esto, pues vamos también con macros a crear un ejemplo práctico de una macro que se utiliza bastante, que es la macro de aplicar filtro. Pero además esa macro de aplicar filtro se ejecutará en base a una serie de condiciones. Así que bueno, vamos a ponernos manos a la obra. Y con este ejemplo que vamos a hacer ahora completo, pues yo voy a dar por finalizado el tema de las macros, porque evidentemente no podemos ver todas las acciones de macros que hay en Access, porque son extensas, ya lo comenté el primer día. Bueno, pues vamos a ello. Lo primero quizás será crear un formulario para que la gente se logue. Voy a ir más o menos rápido, o sea que el formulario no va a quedar demasiado vistoso, pero nos va a servir para ver cómo funciona. Luego entonces nos vamos a la ficha de crear y dentro de la ficha de crear, pues vamos a decirle que voy a crear un formulario en vista diseño. Y aquí pues lo que vamos a hacer va a ser introducir pues simplemente dos cuadros de texto. Uno para que, o uno mejor, más sencillo. Un cuadro de texto a través del cual pues va a explicar o a especificar el usuario como se llama. Luego entonces vamos a buscar el cuadro de control, el cuadro de texto. Aquí en la etiqueta pues vamos a poner por ejemplo usuario. Y luego pues vamos a incluir simplemente un botón en el cual, bueno, cancelo el asistente, vamos a poner login. Entonces se trata, voy a guardarlo, voy a llamarlo por ejemplo login. Ya tenemos aquí el formulario de login, ¿no? Bueno, pues se trata de que este formulario se ejecute, se abra nada más abrir la base de datos. Entonces aquí el usuario de turno introducirá su nombre, pulsará el botón de login y dependiendo de el usuario que se haya introducido en este cuadro de texto, pues nos abrirá un formulario u otro para que se ponga a trabajar. Vamos a imaginarnos los siguientes usuarios, a ver si no se me olvidan los ejemplos que he puesto antes. Vamos a poner por ejemplo que el primer usuario es María, el segundo usuario es Antonio, por ejemplo, y el tercer usuario es José. Entonces, si la persona que se loguea, es decir, si el nombre introducido en este cuadro es María, que se abra clientes, si el nombre introducido en usuario es Antonio, que se abra pedidos, y si el nombre introducido en usuario es José, que se abra productos. Y luego ya continuaremos trabajando en productos. Bueno, pues vamos por pasos. Lo primero será crear una macro autoexec de la que hablaba hace un instante para que al abrir esta base de datos, pues automáticamente el formulario que nos abra, pues sea este de login. Luego entonces voy a cerrar momentáneamente el formulario y vamos a crear esa macro autoexec. Nos vamos a la ficha de crear nuevamente. Dentro de crear, pues creamos una macro independiente. Luego entonces botón de macro. Y esta macro independiente como acción tendrá, pues abrir formulario. Entonces ya nos salen aquí los argumentos de la macro. Nombre de formulario. Voy a cerrar un momento el catálogo de acciones para que me deje trabajar. Desplegamos el formulario y le decimos login. En vista, formulario. Y el resto de argumentos, pues no los vamos a rellenar porque esto, la utilidad que tiene, es que además de abrirnos un formulario en concreto, pues aparezcan los datos ya filtrados. No hay lugar en este formulario, pero imaginaos que abrimos productos en vez de login. Bueno, pues esto nos permite que además de abrir productos, pues los registros aparezcan ya filtrados bajo un registro en concreto. Luego entonces, bueno, pues vamos a dejar así esta macro. Y la clave está en que a la hora de guardar la macro, pulsamos en el disquete para guardarla, pues en vez de guardarla con un nombre normal que utilizaríamos bajo otras circunstancias, pues hay que guardarla con el nombre de autoexec. Y autoexec se escribe así, que esto quiere decir auto ejecutable, ¿no? Bueno, pues cuando tú creas una macro, da igual lo simple o compleja que sea, cuando la guardas bajo este nombre, esto hace que al abrir la base de datos, sea esta macro la que se ejecute en primer lugar, ¿no? Bueno, entonces esto lo aceptamos, cerramos la ventana de macros, ya tenemos la macro autoexec como macro independiente, y vamos a ver si esto de momento funciona. Para ello cierro el programa Access. Bueno, me dice que va a vaciar el portapapeles, esto es porque en algún momento he hecho un control C, control V, le digo que sí. Y ahora, bueno, pues yo esta base de datos la guardo en mi escritorio, y creo que la tengo aquí concretamente, creo que es esto. Bueno, ya sabéis que soy un desastre con los iconos que tengo en el escritorio, vamos a abrirla. Y efectivamente, fijaros, como al abrir la base de datos, pues automáticamente lo que me abre es el formulario de login, ¿no? Lo voy a repetir para que lo veáis. Abro la base de datos con un doble clic, y lo que estamos haciendo es ejecutar la macro indirectamente al abrir la base de datos, y la macro hace su trabajo, que es abrir el formulario de login. Evidentemente, este formulario, pues puedes hacer muchas cosas de las que ya hemos visto durante este curso. Abrirlo a pantalla completa, abrirlo de forma modal, quitarle los botones de cerrar, etcétera, por si acaso quieres que el usuario no pueda hacer nada diferente a manipular este formulario. Eso ya, como lo hemos visto en vídeos anteriores, no lo voy a repetir en este, pero si lo quisieras hacer, digamos, de una forma más completo, por decirlo de alguna forma, pues tendrías que hacer todo esto. Bueno, pues vamos ya con la segunda parte. La segunda parte va a ser crear una macro, en la cual al pulsar el botón de login, dependiendo del nombre que hayamos introducido en este cuadro de texto, bueno, pues nos abra un formulario o nos abra otro, lo que hablábamos antes. Para esto, tenemos que llevarnos el formulario a vista diseño, y conviene, pues darle un nombre identificativo a el cuadro de texto. ¿Por qué hay que darle un nombre identificativo? Porque después, a la hora de crear la macro, vamos a tener que ver dónde está este cuadro de texto, o más bien, más que dónde está, vamos a tener que ver cómo se llama. Entonces, Access ya le ha dado un nombre. Lo único que ocurre es que estos nombres, a la hora después de buscarlos con el generador de expresiones, son un poco confusos, ¿no? Pero para que veáis el nombre que le da, si seleccionáis el cuadro de texto, y os vais a la pestaña todas de la hoja de propiedades, pues veis que le ha dado el nombre de texto cero. Entonces, yo tendría que buscar este cuadro de texto. A lo mejor a alguno de vosotros, si lo estáis haciendo a la par que yo, en vez de texto cero, lo llama texto uno, texto dos, bueno, pues eso depende. El caso es que ese es el nombre. Entonces, con este nombre valdría, pero a mí estos nombres no me suelen gustar. Lo que voy a hacer va a ser llamarlo c-login, le damos al enter para que lo coja, y de esta forma, pues ya lo tengo perfectamente identificado. Hecho esto, pues pasamos a realizar la macro. Entonces, como ya vimos en vídeos anteriores, tienes que tener claro lo siguiente. ¿Cuál es el objeto que va a desencadenar la macro? Es decir, que va a ejecutar la macro, y bajo qué evento lo va a desencadenar. Entonces, yo quiero que la macro se ejecute al pulsar este botón. Luego, entonces, el objeto que va a ejecutar la macro es el botón de login. Lo seleccionamos. Y ahora, una vez que has seleccionado el objeto, desde el panel de propiedades, tienes que ir a la pestaña eventos para elegir bajo qué evento se va a desencadenar la acción. Porque, claro, ya sabemos que yo puedo hacer un clic, pero también puedo hacer un doble clic. O también puedo desplazarme con la tecla tabuladora hasta que el objeto, el botón, coja el foco. Ya lo hemos visto en vídeos anteriores. Para no complicarnos, yo le voy a decir al hacer clic, y en el evento, al hacer clic, botón de los tres puntos para crear una macro incrustada que haga este trabajo del que estamos hablando. Luego, entonces, botón de los tres puntos, generador de macros, aceptar, y ya estamos en la ventana de creación de macros. Lo único que ocurre es que esta es una macro incrustada. Es decir, se guardará junto con el formulario. Y aquí lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a tener que introducir una macro condicional, un sí, porque si el nombre que se ha introducido en C-Login es María, me tiene que abrir clientes, pero si el nombre introducido en C-Login es Antonio, me tiene que abrir pedidos, etc. Luego, entonces, doble clic en sí para que nos genere una acción de macro condicional. Y, como vimos en vídeos anteriores, podemos utilizar el generador de expresiones para generar la expresión. Pues nada, nos vamos a generador de expresiones. ¿Y aquí qué es lo que hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es, en el formulario Login, buscar C-Login y decirle igual a María, por ejemplo. Luego, entonces, C-Login igual a comillas. María, la comilla a utilizar aquí conviene que sea la comilla simple, porque esto realmente, aunque nosotros no lo vemos, está generando código VBA por detrás. Y a la hora de programar en VBA, pues se suele utilizar la comilla simple, aunque ya os anticipo que si utilicéis la doble, debería de funcionar también. Ojo con los acentos. Yo he introducido María con acento en la I. Y luego, entonces, cuando la persona se vaya a logar, a loguear, perdón, tendrá que introducirlo con acento. Bueno, pues esta va a ser la condición. Luego, entonces, condición construida. Si esto es verdad, ¿qué tiene que hacer? Pues si esto es verdad, lo que tiene que hacer, desplegamos el cuadro de acciones, es abrir un formulario. ¿Qué formulario? Pues el formulario de clientes. Y bueno, pues en principio, la primera acción de macro estaría completada. Vamos a ver, aunque no está esto terminado, ni mucho menos, vamos a ver si hasta aquí funciona. Luego, entonces, para ver si esto funciona, guardamos cambios, cerramos la ventana de la macro, nos llevamos el formulario a vista formulario y aquí, pues vamos a introducir María. Hecho esto, pulsamos el botón de login y ahora cuando pulse el botón de login, ¿qué es lo que ocurrirá? Pues que se va a desencadenar la macro que acabamos de realizar y me debería de abrir el formulario de clientes. Hecho esto, pues así es. Efectivamente, me abre el formulario de clientes y este, como lo hicimos en vídeos anteriores, pues no recordaba, no recordaba que se abría pantalla completa, que le habíamos deshabilitado el botón de cerrar, así que a ver si soy capaz de cerrarlo, si con el botón derecho todavía lo puedo cerrar. Bueno, pues hasta aquí, perfecto. Pero nos faltan dos usuarios, nos falta Antonio y nos falta José, porque si es Antonio, tiene que abrir pedidos, si es José, tiene que abrir productos. Luego entonces vamos a completar esta macro que hemos dejado a medias, solamente quería comprobar que hasta aquí íbamos bien y para completar esta macro, pues volvemos a vista diseño, pulsamos el botón de login nuevamente, vemos que en el evento, al hacer clic, tengo la macro incrustada, botón de los tres puntos y entraremos directamente en la ventana de las macros. ¿Qué hay que hacer? Pues nada, pulsar en la acción de abrir formulario y como vimos en vídeos anteriores, aquí tenemos agregar o sí, pues entonces agregamos o sí y le decimos de nuevo la condición que va a ser si C-Login es igual a comillas simple, Antonio, cierro la comilla simple, aceptamos, condición construida, pues entonces que nos abra el formulario, en este caso pedidos. Agregamos otro o sí, volvemos a utilizar el generador de expresiones, C-Login igual a comillas José, creo que dijimos, cierro la comilla simple, bueno, pues si esto le da a cancelar sin querer, perdón, C-Login igual a comillas José comillas, decía, pues entonces, si esto es verdad, que nos abra el formulario de productos, pues desplegamos y abrimos productos. Hecho esto, pues ya no vamos a meter más usuarios, guardamos cambios, cerramos la ventana de la macro, nos llevamos el formulario a vista formulario, hemos visto que con María nos abre clientes, vamos a volver a comprobarlo, efectivamente, cerramos clientes, pero vamos a ver si ahora, metiendo a Antonio, nos abre pedidos, y efectivamente, nos abre el formulario de pedidos, y vamos a ver si metiendo José, nos abre productos, y efectivamente, nos abre productos, recuerdo que en vídeos anteriores, este formulario de productos, tenía bajo el evento, activar registro, pues una macro condicional, que miraba a ver si el artículo de turno, era normal, caro, o muy caro, creo que era, bueno, el caso es que aquí veis, que nos abre el formulario de productos, bueno, luego entonces, ya nos podemos olvidar, del formulario de login, porque hasta aquí funciona perfectamente, y lo que hemos hecho, son dos macros, un autoexec, que se ejecuta al abrir la base de datos, y nos abre el formulario login, y luego, otra macro condicional, que dependiendo del usuario, que hemos metido en zlogin, que es el nombre que le hemos dado, a este cuadro de texto, pues nos abre un formulario u otro, y aquí las posibilidades son infinitas, porque puedes decirle que te abra tres formularios, o que te abra una tabla, o que te abra una consulta, hecho esto, ahora nos vamos a centrar en el formulario de productos, entonces aquí vamos a crear un ejemplo, de macro condicional, que va a filtrar los registros, de este formulario de productos, cierro login, deseo guardar cambio, vamos a decir que sí, y abro en vista diseño, el formulario de productos, voy a quitar, la macro que hicimos en vídeos anteriores, en el evento al activar registro, únicamente para que no moleste, porque esta macro lo que hace es que se ejecute, pues con cada registro, al navegar por los registros, como vimos en vídeos anteriores, e incluso al abrir el formulario, con el primer registro, también se está ejecutando, entonces para que no moleste, elimino la macro, que teníamos ahí, simplemente pues, se selecciona el evento al activar registro, y eliminamos la macro, y lo que voy a hacer a continuación, va a ser, pues donde tenga hueco, en este formulario, donde podría quedar bien, pues mira, a lo mejor queda bien en el encabezado, o en el pie, va a quedar mejor en el encabezado, me hago un poco de hueco en el encabezado, y aquí en el encabezado del formulario, voy a crear, pues un menú desplegable, en el cual vamos a poder elegir, las diferentes secciones que hay en la tabla de productos, pues si hay alguien que todavía no recuerda, cómo está construida la tabla de productos, recordamos que tenemos una serie de artículos, y que cada uno pertenece, pues a una sección diferente, pero lo que pretendo es crear un desplegable, en el cual aparezcan todas las secciones, y dependiendo de la sección que elijamos, pues el formulario se filtre, y nos muestre solamente los artículos pertenecientes a esa sección, vamos a utilizar la acción de macro aplicar filtro, que se utiliza bastante, y además la vamos a utilizar bajo diferentes condiciones, bueno, pues vamos a ello entonces, lo primero va a ser construir el desplegable, bien, pues para construir el desplegable, estando en vista diseño, nos vamos al cuadro de controles, y en el cuadro de controles, pues buscamos concretamente el cuadro combinado, pues nada, lo elegimos, hacemos un clic, y nos sale el asistente, para ayudarnos a completar, este cuadro combinado, vamos a decirle en esta ocasión, escribiré los valores que desee, y aquí, pues vamos a decirle, esto ya lo vimos en el curso básico, ¿no? cómo se rellenaba un cuadro de estos, vamos a escribir las diferentes secciones que hay, a lo mejor se me escapa alguna, no importa, deportes, ferretería, con acento en la i, cuidado con los acentos, juguetería, también con acento en la i, confección, con acento en la o, que más secciones teníamos, cerámica, con acento en la a, y seguramente hay alguna sección más, que se me está olvidando, pero bueno, lo vamos a dejar aquí, ¿no? Le damos a siguiente, en el siguiente paso del asistente, pues le digo que recuerde el valor, para utilizarlo más adelante, siguiente, y finalizar, bueno, ya sabemos que cuando insertamos un cuadro combinado, pues este se inserta con su etiqueta correspondiente, que mira, voy a utilizar para poner aquí filtrar, por ejemplo, ¿no? Y ya que estamos, voy a aproximar un poquito la etiqueta al cuadro, vamos a ver si hasta aquí vamos bien, guardo cambios en el formulario, vista formulario, y al pulsar, pues efectivamente, aquí aparecen las secciones, me dejé oficina, bueno, pues vamos a ver, mira, ya vemos una cosa más, como me he dejado la sección oficina, para hacerlo bien, vamos a ver cómo completar este cuadro con una sección más, sin tener que ejecutar el asistente, pero bueno, hasta aquí funciona, yo puedo hacer clic en las diferentes secciones que tenemos en la tabla de productos, pues lo que vamos a perseguir, como podréis intuir, es que, por ejemplo, si yo pulso deportes, el formulario se filtre, y al navegar por él, me muestro solamente los de deportes, que ahora mismo muestra todo, ¿no? Vuelvo a vista diseño, vamos a completar este cuadro con oficina, para ello, pues seleccionas el cuadro combinado, nos vamos a datos, y en datos, fíjate que en el cuadro de propiedades, pues hay una propiedad que es origen de la fila, donde, pues puedes agregar, pues, por ejemplo, a continuación de deportes, a continuación del punto y coma, entre comillas, pones oficina, cierras comillas, punto y coma, y con esto, pues has completado ya la sección que faltaba, vamos a ver si es así, efectivamente ya aparece oficina, bueno, pues hecho esto, ahora se trata de que al pulsar, al hacer clic en este cuadro combinado, pues nos filtre, entonces para ello, tenemos que tener seleccionado, muy importante, tenemos que tener seleccionado, el cuadro combinado, ojo, no seleccionéis la etiqueta, que es diferente, si selecciono la etiqueta, pues veis que los eventos, pues no aparecen, porque una etiqueta no tiene eventos, hay que seleccionar, el cuadro combinado, bien, pues con el cuadro combinado seleccionado, nos vamos a la pestaña eventos, buscamos el evento al hacer clic, botón de los tres puntos, generador de macros, aceptar, ¿qué hay que hacer? pues lo primero que hay que hacer, es agregar una macro condicional sí, una acción de macro sí, y con el generador de expresiones, para ayudarnos un poco, pues vamos a decirle lo siguiente, hay que decirle que F sección, si F sección es igual a deportes, por ejemplo, luego entonces nos centramos en el formulario productos, dentro del formulario productos, F sección, pues hacemos doble clic en F sección, igual a comillas simple, deportes, con esto ya hemos construido la condición, y ahora lo que nos queda es decirle, qué hacer si esta condición es cierta, luego entonces desplegamos, la ventana de acciones de macros, y nos vamos a la acción, aplicar filtro, bueno, ¿cómo funciona esta acción de macro? como podéis observar, tiene tres argumentos, el primer argumento, nombre de filtro, sirve por si, por casualidad, tienes una consulta, guardada en esta base de datos, que te filtre, los artículos de deportes, de la tabla de productos, imagínate que tú hiciste una consulta en su día, la guardaste con el nombre, filtra deportes, bueno, pues aquí podrías poner el nombre de la consulta, y esto funcionaría, pero si no tienes ninguna consulta que te filtre, lo que tú vas buscando en este instante, lo que tienes que hacer es construir la condición where, ¿y cómo se construye la condición where? bueno, pues esto es muy parecido a si hiciéramos una consulta normal en access, lo que hay que hacer en primer lugar es, entre corchetes, indicarle el nombre de la tabla, que vamos a filtrar, entonces en este caso vamos a filtrar productos, y a continuación, un signo de exclamación hacia abajo, fíjate cómo automáticamente salen, pues todas las tablas, perdón, todas las tablas, todos los campos, perdón, que tiene la tabla de productos, bueno, pues a continuación, los puedes elegir de este desplegable, o puedes introducir el campo que vas a filtrar, entre corchetes también, a continuación un igual, comillas simple, deportes, y con esto, pues ya le estamos diciendo, que nos tiene que filtrar los artículos de deportes, es decir, recapitulando, le hemos dicho, oye, mira, a ver en el formulario, a ver si F sección, es decir, el cuadro combinado es igual a deportes, y en ese caso, me filtras en el formulario, los artículos de deportes, tener en cuenta que un formulario siempre coge los datos de una tabla, por eso estamos filtrando la tabla directamente, aquí no funcionaría si le dices que te filtre el cuadro donde se encuentran las secciones en el formulario, tienes que filtrar siempre desde la tabla, nombre del control, ¿qué es? nombre del control es por si quieres filtrar un control en concreto, no es el caso, si quieres filtrar el formulario entero, pues tienes que dejarlo en blanco, además, recuerdo que si alguna vez quieres ver, qué es lo que hace un argumento en concreto con dejar el ratón quieto encima, veis cómo sale un cuadro de diálogo que lo especifica, ¿no? Bueno, pues todavía quedaría por construir bastante macro, porque me falta el resto de condiciones, pero de momento voy a ver si esto funciona, entonces, guardamos, cerramos, la ventana de la macro, nos vamos a vista formulario, y ahora vamos a ver si esto funciona, entonces, yo tengo aquí ahora mismo escrito deportes, porque antes de hacer la macro, hemos estado jugando con el menú, y lo último que dejé fue deportes, pero ahora si despliego y vuelvo a coger deportes, en cuanto pulse deportes, lo que tiene que ocurrir es, que donde se encuentran los selectores de registro, me tiene que poner que está filtrado, en el número de registros, pues tendrá que bajar, pues no sé cuántos serán, pero a lo mejor pone uno de 12, uno de 13, indicándome que son 12, 13, o los que sean los artículos de deportes, y luego al navegar hacia adelante o hacia atrás, pues tienen que aparecer siempre los artículos de deportes, ¿no? Como si hiciéramos un filtro por formulario, pues igual. Luego entonces lo hago, y efectivamente fijaros como me dice que está el formulario filtrado, me dice que son 10 los artículos de deportes que tengo en la tabla de productos, y ahora si navegamos hacia adelante, pues todos los artículos que van saliendo, pues como podéis observar, son de deportes, ¿no? Balón de fútbol, cronómetro, caña de pesca, etc. Luego entonces está funcionando. Una vez que compruebo que está funcionando, pues tenemos que completar, ¿verdad? El resto de acciones. No sé si las completaremos todas. Yo creo que con que haga dos o tres más será suficiente. Habría que hacerlo con todas, ¿no? Luego entonces, para completarlo, nos vamos a vista diseño. A mí siempre me gusta, antes de hacer una macro completa, una macro que es larga, pues hacer el primer paso y ver si voy bien. Porque si hago el primer paso y el primer paso no funciona, por el motivo que sea, pues al completar el resto de la macro, que a lo mejor me lleva pues 10, 15 minutos o lo que sea, pues me doy cuenta de que no funciona nada y hay que rehacerlo todo, ¿no? Entonces por ese motivo me gusta ver si lo primero va bien, pues ahora ya sí, el resto lo hago igual. Entonces nos vamos a vista diseño, seleccionamos el cuadro combinado, en la ficha eventos, pues vemos que está la macro incrustada, botón de los tres puntos, lo que faltaría sería continuar. Y para continuar lo que hacemos es pulsar en la última acción de aplicar filtro para que se nos habilite la opción de agregar o sí. Bueno, pues pulsamos en agregar o sí y repetimos el proceso. Y es más, si no te apetece utilizar el generador, como va a ser muy parecido al anterior, lo puedes escribir directamente. Es decir, si yo ahora abro corchete y le digo F, guión bajo sección, ¿veis? Igual, a comillas, pues yo que sé, oficina. El criterio da igual que lo pongáis en mayúscula o en minúscula, ¿no? Bueno, pues en este caso, de nuevo, aplicar filtro. Y ahora en condición where, mira, voy a hacer un copia-pega y todo. Aquí control-c, aquí control-v, estoy reutilizando el código de la acción anterior para no tener que escribirlo todo y cambio de portes por oficina. Y aquí ocurre lo mismo, en mayúsculas, minúsculas, en el criterio le da igual. Porque realmente, aunque no lo vemos, estamos haciendo una consulta. Voy a agregar otra, pues agregar o sí, y repetimos el proceso. Entonces, mira, voy a utilizar, como digo, un copia-pega, ¿vale? Y así, pues no tengo que escribir tanto. Entonces, aquí no sí. Aquí vamos a decirle, por ejemplo, juguetería. Y una vez que le hemos dicho juguetería, pues agregamos la acción. Una vez pegada la condición, pues entramos en la condición web. Y bueno, vamos a hacer lo mismo. Voy a coger, voy a hacer un copia-pega, control-c, control-v, y voy a cambiar aquí oficina, pues por ejemplo, por juguetería, ¿no? Con su correspondiente acento en la i, porque si no, no va a funcionar. Y bueno, pues así tendrías que hacerlo, o sí, o sí, o sí, pues con todas las secciones, ¿no? Lo que pasa es que yo lo voy a hacer nada más con tres, para que el vídeo no se extienda más de lo necesario, porque viendo tres, creo que es suficiente. Y luego adicionalmente, pues cuando incluyes una condición sí, un condicional, pues ya vimos en vídeos anteriores que aparece aquí lo del finalizar el sí. Esto es opcional, pero bueno, puede quedar bien en finalizar el sí, incluir una acción de macro o cuadro de mensaje. Y aquí, pues por ejemplo, escribir algo de datos filtrados, con éxito, por ejemplo. Algo así, ¿no? Pero vamos, ya os digo que esto es opcional. Guardamos cambios, cerramos la ventana de creación de macro, y vamos a ver si esto ya finalmente funciona. Luego entonces nos vamos a vista formulario. Aparece ya filtrado, porque lo dejamos filtrado cuando nos fuimos a vista diseño, voy a quitar el filtro, y ahora vamos a ver si funciona. Entonces, vamos a coger por ejemplo oficina, datos filtrados con éxito, fijaros que en el formulario, pues ya se ha ido a oficina, me dice que hay solamente uno, pues debe ser verdad, el pie de lámpara, ¿vale? Vamos a filtrar ahora por juguetería, datos filtrados con éxito. Aquí me dice que hay siete, bueno, pues navegamos hacia adelante, hacia detrás, todos son de juguetería, nos vamos a deportes, vuelve a filtrar por deportes, que este ya lo hicimos antes, me dice que hay, pues concretamente, a ver, diez, lo que pasa es que tarda un poquito en refrescar, aquí había diez, pero fíjate que navegamos hacia adelante, y todos los que vemos son de deporte, Ya ha llegado al diez de diez. O sea, que funciona perfectamente. El resto, pues no funciona, porque no lo hemos hecho, tendrías que tomarte tú la molestia de seguir confeccionando la macro con, o sí, o sí, o sí. Y bueno, pues con este ejemplo práctico, pues ya hemos visto un poquito, más o menos, el funcionamiento de las macros, y para este ejemplo, hemos utilizado una macro independiente, que nos abra el formulario de login, y luego, dependiendo de quién se logue, pues abre un formulario u otro. Vamos a, para finalizar, hacer el proceso completo. Guardo cambios en el formulario, cierro la base de datos, y la abro desde el escritorio, que es donde la tengo yo. Al abrir la base de datos, ejecuta autoexec, aquí me logueo con José, al loguearme con José, me tiene que abrir el formulario de productos, y en el formulario de productos, una vez que lo tengo abierto, pues nada, voy a filtrar, por ejemplo, por deportes, datos filtrados con éxito, y ya puedo empezar a navegar hacia adelante o hacia atrás, que los artículos que tengo son los de deportes. Si voy a filtrar por otro, pues le digo, por ejemplo, juguetería, filtrado con éxito, y nos podemos mover hacia adelante o hacia atrás, y son todos de juguetería. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy con el tema de las macros. Ya las doy por finalizadas, podríamos hablar más, pero tampoco me quiero extender demasiado. Os invito a que permanezcáis atentos para el siguiente vídeo e ir finalizando casi ya el curso. Así que hasta entonces, que os vaya bien.